Son las voces más completas del folclor Porfirio Aibar y las alcavambinitas de oro Nos cantan para todo el Perú A ti solito te quiero, amarte la huecho A ti solito te quiero, amarte la huecho A ti solito te adoro, amarte la huecho A ti solito te espero, amarte la huecho A ti solito te espero, amarte la huecho A ti solito te quiero, amarte la huecho A ti solito te espero, amarte la huecho A ti solito te quiero, amarte la huecho A ti solito te quiero, amarte la huecho Para los hermanos Guaracalazarte, siempre por Pucará Baila, 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 goza, goza Carmela Arrabello y Bruno Espinosa Nos vamos a Tarma, la selva central Porfirio Aibar y las alcavambinitas de oro Amurímac y Guancabelica